Bueno, buenos días mis amores, por aquí déjenme bajarle esto primero porque estoy escuchando un caso Ese es mi nueva música todas las mañanas para irme para el trabajo Entonces pues nada, déjenme bajar un poquito la cámara Para que no sea tan evidente que la tengo, o sea que la estéis sosteniendo Y como les estaba diciendo Pues sí, buenos días, espero que se encuentren sumamente bien por acá Retomando lo que es Lo que es Los vlogs diarios Entonces pues nada, no sé si Mantener los vlogs como todos los días Lo que graba en el día, si sea corto O si escoger un día en específico Y subir ese día los mini pedacitos de vlog Que voy haciendo durante los días Porque creo que va a ser algo muy corto Y en realidad Como que no lo van a tener mucho que ver O mucho que disfrutar Porque va a ser muy cortito Entonces pues nada Yo ya después veré Cómo voy a organizarme con esta parte Pero por ahora les deseo un lindo día Un maravilloso día Aquí de vuelta Y en camino para el trabajo Así que nada Los dejo por el momento Y nos vemos entonces después Buenos días mis amores Como les dije Voy a estar Ya al final me decidí Voy a estar entonces Poniendo los clips juntos Los que vaya grabando durante estos días Los voy a estar poniendo los domingos Y a ver si entonces ya después Vamos cambiando un poquitico Pero por el momento Adaptarme nuevamente A estar grabando A estar con la cámara en mano Y eso O sea si se acuerdan Ayer les estuve diciendo Entonces pues nada Ya yo Oito se fue para el trabajo ya Desayunamos juntos O sea hice el desayuno Desayunamos Y ya él se fue para el trabajo Ahora me estoy haciendo yo Mi rutina de skin care Para Ponerme el uniforme Y salir yo también Para el trabajo Porque No quiero llegar tarde Y la semana pasada Estuve en parte de muchos días Así que nada Los voy a dejar por un ladito de aquí En lo que yo hago mi skin care Y Eso va a ir en cámara rápida Realmente mostrarles Lo que decía Realmente no hay nadie más indicado Para decirlo Que ella misma Así que Acá está Bueno en realidad creo que Voy a hablar con ustedes Un poquitito Porque hay muchas cosas nuevas Que contarles Como por ejemplo Que Jojito empezó un nuevo trabajo Entonces Ahora trabaja Desde lunes a viernes De Seis o siete de la mañana Hasta Tres y media de la tarde En el mismo Rango que Que él tiene De farmacia y eso Entonces Pues Mucho Mejor Porque Una Descansa Sábado Y domingo Y dos Le pagan mucho mejor Obviamente Y pues también O sea Trabaja más Más temprano Y está aquí en la casa Mucho más Temprano también Así que Imagínense Y yo por aquí Me estoy poniendo Mi toner Porque Ustedes saben Lo importante Que es el toner Y recientemente Y recientemente Recientemente No Ya hace unos días Vi que Mari puso Mari Pulido Puso en su cuenta De Instagram Que habían llegado A España Entonces Ella estuvo Bastante ausente Por el canal De vlogs Muchísimo Tiempo Y apenas Ayer O antiel Antiel Fue que puso Un video Explicando Que Ya cuando viéramos Ese video Ya iba a estar En España Con la familia Y que pues Bueno Estamos Por el bien Y en realidad A mi No Me Me preocupa Que haya cambiado El país Ella de hecho En videos Anteriores Ella siempre Decía que Cuando ella tuviera La oportunidad Y cuando fuera El momento Correcto Ella se Iría de Rusia A otro País Completamente Diferente Para vivir No para visitar Sino para vivir Entonces pues Ya eso yo me lo venía Me lo veía venir En realidad No esperé Que tan Que tan pronto Así Pero en realidad Si muchos Nos lo veíamos Venir Pero Bueno Nada Señora Si es Como yo siempre Digo Si es para Mejorar Y para darle Un futuro Mejor A su familia Pues el apoyo De mi parte Siempre lo va A tener Yo y Mari No somos Como íntimas Amigas Pero Pues si Hemos hablado Una que otra Cosita Por Por Mensajes De Instagram Y en realidad O sea Es cubana Al igual que yo Tiene las mismas Costumbres Que yo Entonces En realidad Si Como que la considero Muy muy cercana A mi Entonces Pues nada Mientras que sea Para mejorar Todo bien Te mando un beso Mari Si ves Algún día Este video Te mando un besote Bien 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 grande Para ti Para el Nico Para la Melita Y para el Ale Y nada Mi vida Te deseo Que todo Te vaya De maravilla Que puedas Lograr Tus Propósitos Y pues nada Sabes que siempre Vas a tener aquí Un apoyo Y para lo que sea Aquí estamos Para lo que sea Mi marica Así que Nada Un besote Para los cuatro Y en otras Noticias Estoy esperando Que se me seque Un poquito Lo que es la crema Que me puse Entonces Para ponerme El corrector Estoy un poquito ronca No sé ni por qué Porque He estado bien Todos estos días Pero bueno No sé Cosas del cuerpo En otras noticias Que no son tan Agradables De contar Porque obviamente Me toca mucho Y me afecta Bastante Ayer no Ayer fue Miércoles El martes Cuando yo regresé Del trabajo Estaba hablando Con Jojito Y estábamos jugando Con Kale Por aquí Yo no les he presentado A Kale todavía Voy a ver si les dejo Un Un clip Después de este Para que lo vean Es Tan Tan lindo Tan Juguetón Tan chiquitico Es un perrito Le pusimos Bueno yo le puse Kale Entonces Que significa Perro fiel En el idioma Hebreo Y Volviendo al tema El martes Estaba yo jugando Con Kale Aquí arriba De la cama Y le Sentí como que Una Un abutamiento En el estómago Y Voy Le digo Jojito Baby Ven aquí Y toca esto Esto no es normal Y cuando Lo estoy acariciando Que le paso por ahí Al parecer le molesta Porque me Como que hacen Para morderme Y como que Se retuerce mucho Entonces me dice No no Eso es normal No sé qué Puede ser que se haya dado Un golpe O algo así No eso es que No es normal Él no tenía esto Como en efecto No es normal Que él tenga ese Abutamiento Ahí en el En el estómago Entonces Ayer cuando Llegamos Del trabajo Jojito encontró Un veterinario Que estuviera Cerca Relativamente cerca De aquí Porque obviamente El horario que nosotros Llegamos No coincida Con el horario En el que están Cerrando los Veterinarios Entonces necesitábamos Algo que estuviera Bastante cerca Y que fuera Bastante rápido De llegar Y cuando estuvimos ahí La doctora Lo revisó Y Hay que operarlo Hay que hacer Una operación Después de ciertas Vacunas Que hay que ponerle Y después De que cumpla Por lo menos Los cinco meses Entonces Ahí está jugando Él con sus cosas Él no para Él por más que Que tenga Él no para Lo voy a poner aquí De nuevo Para seguir con lo que Es mi skincare Porque ya son las Y cuarenta y seis Seis y cuarenta y seis De la mañana Aquí lo pueden ver Seis y cuarenta y seis Ay no se ve Ok Seis y cuarenta y seis Ajá Ahí está Seis y cuarenta y seis Entonces Como les estaba diciendo La doctora Le Le reviso Y si En efecto Tiene un Abustamiento Que es Una etnia Que tiene en el estómago Nos estuve explicando Que eso puede ser Cuando La mamá Le dio a luz Y estaba Cortando el cordón Umbilical Que se le quedó Abierto Y no cerró Y entonces Se le hizo Ese abustamiento Porque es una etnia Pero Pero Que si no se opera Todos los órganos Le pueden empezar A salir Por ahí O sea Se pueden Como que Quedar Ahí Esto sabe Como Viviendo Ahí Esa fue la manera Que nos explicó Como para que Nosotros pudiéramos Entender Y se podría Formar Una necrosis Entonces Obviamente Al ir a decirme Toda esa aplicación No me tiré A llanto Pero casi Mis ojos Se ahogaron Porque fue como De que O sea Al fin Logro tener Un perrito Después de 8 años Viviendo en Estados Unidos Logro tener Un perrito Que he deseado Con todo el corazón Y ahora Hay posibilidad De riesgo Porque Como ella me dijo Yo le pregunté Que si ese Esa operación Era muy riesgosa Y ella me dijo Como toda operación Hay Posibilidad De riesgo Pero Pues Es necesario Hacerla Entonces Eso fue como que Me partió Me partió el corazón A la mitad Porque de verdad O sea Yo no quiero que nada le pase Obviamente Y quiero que esté sano Que crezca bien Que crezca Saludable Feliz Feliz está Porque de verdad Que nosotros lo tratamos Como si fuera Nuestro hijo Vaya Y él es el consentido De esta casa Todo el mundo Lo mima Todo el mundo Lo quiere Todo el mundo Le da cariño Entonces En realidad Feliz Es Pero Ninguna mamá Quiere Que su bebé Este enfermo Este malo Obviamente Entonces Pues nada Mi amor Eso es Lo que se va Aconteciendo Por el momento Y de verdad Que me tiene Bastante Preocupada Todo eso Así que yo Los dejo Por el momento Para terminar De Hacer todo Lo que tengo Que hacer Y pues Nos vemos Después Papi ¿Qué tú Haces Mi amor? ¿Qué tú Haces? ¿Estás cansadito? Ya estás cansado Papi ¿Vale? ¿Ya estás cansado? Es cosita Mía Es cosita Mami Ven aquí Papi Ay Ay Cosita Mami Dile hola Amigos Hola Mi Twitter Y acá Está mi Instagram No se olviden De ir a seguirme A esas redes sociales Y Aquí acabo Yo de llegar Ya al trabajo Son las 7.45 6 de la mañana Tengo que entrar A las 8 Pero estoy haciendo Como que Una pequeña Pausa Aquí Para como que Da el tiempo Para entrar Tan 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 Temprano Entonces A ver un poquito De tiempo Para entrar Más o menos Como a las 55 56 Así que nada Mis amores Yo Aquí Mientras que espero Me voy a ver No sé Creo que voy a seguir Viendo los casos O voy a Meterme en TikTok No sé Pero bueno Nada Los dejo Por el momento Y nos vemos Entonces Después Al rato Para ustedes Será en un Abril Cerrar de ojos Pero para mí Será bastante Y por aquí Ando yo ya Que llegué A la casa Y Me vuelve Me voy a poner A editar Tengo muchos Videos Que Muy atrasados Entonces La Hoy está El día Allá adentro Haciendo una reunión Del trabajo Del nuevo trabajo Todo Fancy Y pues nada Yo Me voy Y nos vemos ahorita Esta es la segunda parte Del video Que ya vieron ustedes Que está en el puesto Del canal De Too much Too much Information Sobrete La segunda parte Está hablando Bajito Porque Otra Está adentro Una reunión Eso no quiero Hablar muy alto Y Por aquí Mi Me trajo Comidita Para cuando Dejara Del trabajo Dejara 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 a ver si se quedan no, la cámara buenos días mis amores espero que se encuentren sumamente bien yo por aquí ya es martes y se cayó la cámara martes 31 de mayo y pues nada aquí ando ya paqueada para entrar al trabajo que ya tengo que entrar en unos 3 minutos más o menos de hecho tendría que entrar ya porque son las 155 y no me gusta demorarme mucho aquí en el carro pero bueno nada ni siquiera sé qué decir porque realmente no tengo mucho que decir pero ajá ya estamos aquí bueno estoy aquí en el trabajo y pues nada nos vemos entonces después para ustedes va a ser en un abrir y cerrar de ojos pero para mí van a ser unas 8 horas así que nada más quería pasar por acá para darles los buenos días desearles que tengan un increíble y maravilloso día y nada ahora sí los dejo y nos vemos entonces por la tarde y me paso por aquí bien repito para decirles y desearles un súper 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 buen día ya que son las 7.58 y necesito entrar ya porque si no voy a llegar tarde entonces nada mis amores ahí a la pena no les pude grabar lo que fue por la tarde porque súper cansada me acosté un ratito a dormir y ya después me levanté fue directo a bañarme y acostarme de nuevo a dormir entonces pues nada les mando un besito un abrazo y nos vemos entonces por la tarde buenos días mis amores espero que se encuentren sumamente bien paso por aquí bien rapidito para darles los buenos días desearles que tengan un lindo y excelente maravilloso viernes ya último día de bueno no terminando la semana de trabajo para muchos pero todavía me queda un día más así que nada mis amores yo los dejo rapidito solamente he pasado aquí para desearles un lindo día porque ya tengo que entrar a trabajar así que los veo los veo en la tarde si me acuerdo de grabar porque ya me estoy como que poniendo el hilo de nuevo con todo esto de grabar nuevamente entonces pues en la tarde en la mañana cuando me despido les digo como de que nos vemos en la tarde y al final no grabo nada en la tarde así que espero que hoy sea diferente y si poder grabarles grabarles algo porque de verdad estamos mal muy mal y ya después les hablaré de otras cosas que necesito hablarles pero bueno por ahora me despido y nos vemos entonces por la tarde y por aquí yo voy saliendo ya del trabajo ya son las bueno son las cuatro ya cuatro y dos en realidad porque la persona tenía que relevarme llegó tarde entonces pues nada qué les puedo decir caballero en realidad hoy el día se me ha pasado sumamente rápido lo único es que no he visto el sol no he visto ni siquiera nublado todo el tiempo ha estado lluvioso o sea todo el tiempo ha estado lloviendo con bastante viento y pues nada pero en realidad se me ha pasado sumamente rápido el día y estuve bastante entretenida para qué decirles estuve bastante entretenida hoy aquí en mi trabajo y nada miren yo creo que la señora que me releva a mí hoy como que no yo no le caigo bien ella siempre que llega a relevarme a mi turno es como una actitud tan hostil hacia mí que es como de que yo no le he hecho nada señora hello qué le pasa no sé y yo no sé ni siquiera cómo explicarlo pero bueno nada nada que no se pueda arreglar en un futuro supongo pero a mí me hace gracia por eso es que ven esta cara porque hace un poquito me hace un poco de gracia porque es como de que o sea yo no le he hecho nada y siempre ella como de que ahora va y me hace así con permiso y me planta el pomo de agua de ella adelante y es como yo nada más la mire como de que o sea tú no puedes esperar ya estás llegando tarde y de contra ya estás llegando tarde o sea espera a que yo termine de recoger todas mis cosas para que entonces tú puedas poner tus cosas no seas tan hostil y tan prepotente pero bueno ajá anyways eso no es algo que me interese a mí en estos momentos ni ahora ni mañana tampoco me interesará pero nada solo quería compartirlos porque es como de que llamar a conciencia a las personas de que no importa sea como estés no tienes por qué tratar mal a los demás o sea es válido que puedas como de que no sé tal vez estés molesta o molesto o tengas alguna inquietud pero eso no te da el derecho de tratar mal a las otras personas y sobre todo si esas personas no tienen ni siquiera la culpa de tu molestia o de tu inquietud que en este caso o sea ella vino así y yo no tengo por qué pagar los platos rotos pero bueno nada mis amores por ello los dejo por el momento porque me espera algo un camino bastante mojado bastante lluvioso así que nada nos vemos después buenos días mis amores por aquí andamos está cayendo un palo de agua bastante bastante fuerte yo vine vaya y ahora está bien cuando yo estaba viniendo y estaba horrible 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 ahí al final no les grabé mucho porque ya ustedes saben me llegó Andrés el que viene cada mes y eso para mí es horrible ya que obviamente mucho dolor de ovario mucha mucho malestar y pues en realidad ya no tenía muchas ganas de estar con la cámara ni nada lo único que quería era acostarme o sea irme para la cama y irme a pagar el carro porque hay que ahorrar gasolina lo que quería era como les dije estar acostada en la cama tranquila descansando porque de verdad tenía muchísimos dolores de ovario me tomé dos pastillas de las que yo siempre me tomo para mis dolores de ovario y como ustedes saben hacía mucho tiempo a mí no me he dado los ovario porque yo estaba tomando pastillas anticonceptivas para no una para cuidarme no salir la embarazada dos para regular mi periodo y precisamente para que no me dieran dolores de ovario y también para que mi periodo durara muchísimo menos porque normalmente tengo un periodo bastante regular es decir me cae bastante en fecha en la que según el calendario debe de caerme uff me está apretando ahora pero definitivamente me duraba demasiado días normalmente a las personas le duran 5 días y me duraban más de 5 días me duraban incluso a veces hasta 10 días y eso yo como de que mmm no entonces pues por eso era que tomaba pastillas anticonceptivas para regular mi menstruación para no salir la embarazada y pues para controlar también esos dolores ovarios que me daban porque de verdad eran muy muy fuertes de hecho que no a veces ni siquiera podía caminar porque no no me sentía los pies me caía porque de verdad es muy fuerte los dolores pero bueno ahora dejé de tomar las pastillas porque estamos en planes de empezar a buscar baby para el año que viene o el otro más arriba y tengo que dejar de tomar las pastillas con tiempo para que mi cuerpo se vaya limpiando y vaya sacando todo el todo el lo que queda de ese de esas pastillas anticonceptivas entonces pues nada ayer ya me vino Andrés y por ende llevo ya meses sin tomar las pastillas yo dejé de tomar las pastillas como en febrero no no mentira mentira las dejé tomar en yo las dejé tomar el año pasado como a finales del año pasado las dejé tomar entonces ya llevo bastantes meses bastantes meses sin probar una sola pastillita anticonceptiva y por ende los dolores ayer fueron perros 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 los periodos anteriores no habían sido tanto porque supongo que todavía las pastillas estaban en el sistema y así pero ayer si ya yo tuve que bajarme mis dos buenas pastillas porque ya no podía más los dolores de verdad que son inaguantables por lo menos a mí yo no los puedo aguantar es una cosa que no puedo me revientan es como si me estuvieran abriendo el estómago me lo estuvieran rajando en tres y sinceramente yo no los puedo aguantar hay muchas personas que si lo pueden aguantar y felicidades se los aplaudo porque sinceramente yo no puedo es algo que de verdad me sobrepasa mi mamá a veces me dice yo no sé cuando tú salgas embarazada y tengas los dolores de parto eso es peor que tener dolores de ovario bueno ya cuando de ese momento veré pero por ahora yo no puedo aguantar ese tipo de dolores entonces nada les quería también si ustedes vieron el principio ayer la entrada del video de ayer del vlog de ayer bueno del pedacito del vlog de ayer porque recuerden que los voy a estar poniendo tú sabes todo lo que es los pedacitos que estuve grabando la semana pasada con esta semana por eso es que no han visto vlog porque esta semana también la estoy dejando para meterla en los vlogs de la semana pasada porque la semana pasada como que no grabé mucho entonces iba a hacer algo muy muy cortito y pues no quería como de que algo tan cortito entonces les voy a estar diciendo si vieron ayer ahí se me está quedando la batería rapidito si vieron ayer yo me había hecho un maquillaje bien sencillito con la base de Rare Beauty y al principio a mi se va a hacer no me gustó para nada pero hace unos días o hace ya un tiempecito hace unos videos atrás yo me hice un maquillaje con esa base y me encantó y creo que lo voy a hacer una segunda oportunidad bueno ya les digo una segunda oportunidad así que si quieren ver reseñada de esa base estén pendientes en el canal de belleza porque muy pronto se las voy a hacer ahora sí los dejo porque de verdad la batería se me está acabando está en una raíz y me está flasheando de que ya no puede más así que nada mis amores yo los dejo por el momento y nos vemos entonces después